¿Qué es la víctima? Como también, por ejemplo, una persona que se lesiona y va al hospital, donde tiene una excelente atención, pero también implica un costo para el Estado. Entonces, todos tenemos que tener más conciencia de que debemos conducirnos apegados a las normas de tránsito. Eso es obvio, pero hay que decirlo porque mucha gente no lo hace. ¿En ese sentido se hace hincapié en los puntos turísticos, en las ciudades más... Seguimos con la misma política de hacerlo en toda la provincia. En algunos lugares estratégicos sí, y después se van cambiando los lugares de control. Lo ideal sería no tener que controlar. Si uno controla es porque precisamente se falta a las normas de tránsito y se contravienen las normas de tránsito. El personal que se encuentra afectado a un control vehicular es porque implica que hay gente que viola las normas de tránsito. En un país con respeto a las normas no tendría que haber control. Por estos días también se están realizando los relevamientos de los nuevos jefes de las unidades regionales. ¿Cómo viene este proceso? Es un proceso normal a esta altura del año, que comienza siempre a fin de año, de cambios, de ascensos, de retiros. Es un proceso normal, anuales, dentro de la institución policial y del servicio penitenciario.